Duzakawi EPSI garantiza la salud en el Cesar, Magdalena y La Guajira en un 95% en zonas rurales y 100% en la cabecera urbana. En el 2022 se amplió mucho más la cobertura en cuanto a la prestación de servicios. Hicimos unas inversiones bastante considerables en los procesos de demanda inducida tratando de llegar a cada una de las casas y a cada una de las personas directamente. Estamos llevando la salud directamente, contratamos alrededor de unos 70 agentes educativos para que ellos lleguen hasta los territorios. Cada agente educativo es del pueblo indígena que esté en ese territorio y que maneje también o hable la lengua para que haya una comunicación mucho más fluida entre la gente de salud y las comunidades indígenas. Estamos hablando de la cobertura de alrededor de un 95% en cuanto a todo el casco rural y de un 100% en los cascos urbanos. Dependiendo de los departamentos nosotros tenemos diferentes problemáticas, ya que todos los departamentos y todos los pueblos indígenas tienen los mismos determinantes sociales, pero que al final hay unos en común como es la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Esto está impactando muchísimo en el tema de la mortalidad en menores de 5 años por desnutrición. ¿Qué tratamos nosotros ahora? ¿Cómo estamos tratando de impactar esto? Estamos ampliando el recurso, estamos haciendo unas inversiones mucho más amplias precisamente a través de los programas de demanda inducida para llegar y captar y ampliar dentro del territorio mucho más de pronto de lo que hacíamos antes. En el Cesar tenemos unas problemáticas bastante complejas en los pueblos que se encuentran acá, a excepción del pueblo cancuamo, pero lo que es el pueblo arhuaco, el pueblo huiwa, el pueblo kogi, el pueblo yupa, carecen de seguridad alimentaria y estos determinantes sociales son ajenos a las actividades que nosotros hacemos desde el punto de vista salud. Desafortunadamente se materializa el riesgo en la muerte de esos niños y eso se vuelve un círculo vicioso. No hay una garantía por parte del gobierno nacional en cuanto a la seguridad y la soberanía alimentaria, pero castiga a las EPS cuando hay un deceso en un menor de edad de 0 a 5 años por el estado de desnutrición. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento a través también de la interculturalidad, a través de programas diferenciales, de actividades diferenciales, de promover ciertas actividades de producción dentro de los territorios, de esta manera tratamos de menguar un poco la problemática, pero es algo que no vamos a poder solucionar sin las ayudas del gobierno nacional y los entes territoriales. En el departamento de La Guajira es donde se presenta por la cantidad de población, se presenta y los determinantes sociales, se presentan estas dificultades en materia de seguridad alimentaria. En el departamento de La Guajira todos sabemos que son zonas desérticas donde no hay agua potable, esto dificulta demasiado de pronto las garantías que puedan tener los menores de edad en cuanto al acceso de, o que tengan acceso a una alimentación saludable. Estuvimos con el superintendente, efectivamente hubo un jalón de orejas no solamente para las EPS, sino también para las Secretarías de Salud, para las IPS que tienen esta responsabilidad. El proceso de intervención viene hace algún tiempo, una intervención no es sinónimo de liquidación, sino que estamos en medidas de vigilancia. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hemos avanzado muchísimo en el reporte de información. Entonces, acá había EPS no tiene problemas financieros, tuvo problemas administrativos en el reporte de la información y en el manejo de la información. Ya depuramos, ya solucionamos mucha información que estaba de pronto con algunas deficiencias, no tenía de pronto la calidad en el dato. Tratamos en este periodo, en esta administración, de organizarla y poderla reportar. Ya reportamos todos, en su gran mayoría, los datos que teníamos que entregarle a la superintendencia y vemos que ha sido muy positivo, de tanto así pues que logramos que se prorrogara por seis meses más esta medida. En estos seis meses lo que vamos a hacer es mejorar todos estos indicadores que llevan a la EPS de pronto a tener esta medida. Ya tenemos el plan de trabajo, un plan de acción que ha sido articulado con la superintendencia y el cual está siendo vigilado por las autoridades tradicionales y también el ente de control que es la superintendencia. Calculamos que alrededor de estos seis meses vamos a superar en un 90%, un 80% todas las deficiencias en materia de reportes de información y vamos a subsanar absolutamente todos los hallazgos que tenemos. Son 17 órdenes que nos han dado en la medida y parte de esas órdenes ya están cumplidas. Entonces la idea es desescalar esta medida y dejar a la EPS en el lugar que debe ocupar, teniendo en cuenta que Dusacavi EPS durante la trayectoria de muchos años ha ocupado los primeros lugares en prestación de servicio. Si no fuéramos una EPS viable financieramente no tuviéramos la excelente prestación de servicio que tenemos en estos momentos. Gracias.